Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Y sinlamar y sentir solo amor Gracias por ver el video.